Hola, estamos aquí en el aeropuerto de Barajas. Oye, ¿eres un poco homeless o no...? Totalmente homeless, he dicho, ahora me voy a dormir aquí antes. O sea, tú tienes aquí muchas pegatinas, pero tú no tienes casa, tío. ¿Qué haces aquí sentado en la oficina? Pues aquí no tengo oficina, no tenemos dinero para comida ni para nada. Aquí pongo la gorrita para que la gente nos dé una ayudita, ¿sabes? Hostia, pues con la cabeza que tienes, tío, te vas a forrar. Hay que darle, hay que darle. ¡Ay, la madre que parió el diablo, muchacho! Mira tú, aquí está parte del equipo de RPM. ¡Ay, ya lo están facturando, muchacho! Y aquí viene... Este es un Jetta. Tú eres un Jetta. Tú lo quieres, es un Jetta. Vienes aquí, ¿quieres que te cuidemos la maleta? Me la dejáis aquí guardadita. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Hay jamón? Sí. Sí, hay un poco... Pata negra. ¿Chistorra también? Chistorra no, jaboncillo solo. Bueno, oye, ¿vas a sacar buenas fotos, Cris Casal? Se intentará. Sí, venga. Dale, duro jefe. Venga. Bueno, se ha acabado el cachondeo, se ha acabado el jiji jaja. Horacio. Vamos a poner la chorra encima. Vamos a poner... O sea, ya que... Esto va en serio. No me jodas, coño, que va. Vale, hombre. Que yo... Mira, tengo arrugas de patas de gallo solo de mirar... Yo tengo ojeras. Sí, yo tengo Jetta. Bueno, pues la... Pero solo de mirar de si está enfocado. Escúchame una cosa. Que el último... Argentina, jiji, jaja, la carrera, no sé qué... Estoy hasta los cojones. Porque mucho jiji jaja, mucho Boca Juniors, mucho granizo... Pero nos cargamos todo el equipo. Todo el equipo. O sea, no dejamos títer con cabeza. Es más, no dejamos ni al San Juan con cabeza. Porque lo primero que partimos, lo primero que rompimos en el último viaje... Es mi cabeza. ¿Me voy a preguntar? Sí. ¿Alguna vez le tocó a alguien tan Julián como nosotros o no? Ah, somos los retos de Julián. Te está quedando muy bien, ¿eh, vale? ¿Sí? Sí. ¿El hilo es negro o podría ser rosa? No, es a juego de los calcetines. Ah, bien. Multicolor. Pedazo de cola que hay todavía para facturar. Bueno, tenemos día de viaje largo. A las 6 de la mañana ya nos hemos despertado. Yo estuve hasta las 3 haciendo la maleta, como siempre, a última hora, ¿eh? A los San Juan. Hemos hecho Barcelona-Madrid. Ahora tenemos como 4 horas de cola aquí para embarcar hacia La Habana. Y 8 horas de vuelo. Siguiente cosa que empezamos en el último viaje y que aquí tendremos que vigilar. La bici. La destrocé. No sé muy bien cómo lo hice. Lo primero que sí que sé es que tengo que dar gracias a Tomás Domingo. Y en especial a Tato, de verdad, muchas gracias. José, de verdad, muchas gracias. Y David, muchas gracias. Os currasteis ayer que hasta que la bici no estuvo reparada no os fuisteis de la tienda y aquí la tenemos hoy. No sé muy bien cómo, pero en la caída que me pegué la destrocé. Ep, aquí está la scalpel. José, éntrame en plano, corre. Venga, que yo oigo de cámara. ¡Yepa! ¿Qué pasa, jefe? Oye, chócala. Chócala porque... Tengo las manos un poco sucias. Yo sí que estoy sucio. Bueno, sucio, sucio. ¿Qué te voy a decir? A ver, cuéntame lo que he roto y en los años que llevas de profesión, ¿cuántas veces te habías encontrado con esto roto? Bueno, ha roto el eje de la rueda trasera. A ver. ¿Vale? Pero el eje no quiere decir el eje pasante que cierra, sino es el eje que va dentro del buje y el núcleo de la rueda. ¿Vale? Aquí se ve un corte muy limpio y aquí ya se ve que falta un trocito y demás. ¿Vale? ¿Es difícil romper esto? Mucho. Yo llevo en recepción de taller dos años y nunca he visto ninguno roto, partido. Se ven desgastados, de que han cogido juego, de que se han de cambiar porque la rueda tiene juego, de haber cogido juego la misma pieza, ¿no? Pero rotos, el primero que veo. Y entonces quiere decir que para partirlo me tuve que pegar una buena hostia. Sí. Cuando se rompe, la rueda se mueve y... Y sí. Suerte que te pasó en un enlace que estabas ya cerca del sitio donde llegabas. Y que se había acabado la etapa. Exacto. Si te pillas medio de la carrera, para Barcelona. O sea, a ver, lo que hay que decir es que soy un gafe, pero dentro de los gafe tengo mucha suerte. Exacto. ¿No? Es como un gafe de segunda. Exacto. Muy bien. Oye, ¿y cómo lo vamos a reparar esto? Bueno, poniendo un eje nuevo. No hay otra opción que poner un eje nuevo. O sea, hay que buscar uno de estos nuevos. Exacto. Hay que poner uno de estos nuevos, desmontar la piñonera, desmontar el núcleo, abrir el buje para poder poner esta pieza. Venga, pues... Es donde van asentados los rodamientos. O sea, el rodamiento iría uno aquí y el otro aquí. Si te fijas, aquí hay una marquita que ahí está hasta donde va. Va en esta parte y en esta parte es el ancho del rodamiento. Y esto sería donde va el núcleo. Donde está la piñonera por encima. Pues venga, vamos para allá. Por último, es que, claro, la gente luego... San Juan eres un gafe, San Juan eres un torpe, San Juan no rompes todo, San Juan eres un descuidado. Claro, la cabeza me la abrió. La bici la rompí yo. Pero las cámaras no fui yo solo, ¿eh? Yo no. No, no, no. Fue cosa del tiempo. Ah, vale, es verdad, es verdad. Nos hemos cargado tres cámaras. Tres cámaras. Hay que decir, a ver, primero de todo, ¿eh? Son cámaras que las ponemos al límite. Son cámaras que cuando hay el acuerdo con la marca, con Sony, con GoPro, que nos las prestan. Joder, son cámaras que están aseguradas y nos dicen, oye, si hay que llevarlas al límite, pues mejor. Porque así también las testeamos. Pero a veces cuando la cosa se complica y hay granizo, o hay 40 grados, o hay menos 5 grados, o hay tal, o hay caídas. Es lo que hay. Pues es lo que hay. Pero, ch, I'm watching you, motherfucker. ¿Qué ha pasado? No, no, yo me he portado bien, me he portado bien. Lo que pasa es que la etapa tres, que cayó el diluvio universal, una de las GoPro se jodió el micro porque le entró agua, evidentemente. Ah, una la jodió Zugasti. Zugasti. Una la jodiste tú. Que, por cierto, hablando de Zugasti, link aquí abajo del vídeo de ayer, de Zugasti, el youtuber. Y la otra fue la Sony, la RX-10 versión 2, que es el mejor conector de la pantalla. A ver, es que esto hay que explicarlo porque si no se escuchará solo de fondo. Es muy crack esta señora. Llevamos aquí como, ¿qué? ¿Cuánto rato llevamos grabando? Me di ahora, tranquilamente. Y está haciendo un espectáculo para su hijo y no le importa lo que hay alrededor. Y así tiene que ser, coño, con cariño. Pero claro, se iba escuchando de fondo y digo, hostia, habrá que explicarlo que si no... Bueno, entonces, una GoPro. La GoPro y la RX-10, la Sony, que la estábamos estrenando justo en este evento, se le cayó agua justo en el conector de la pantalla, entonces no podíamos ver lo que grabábamos. No es grave, pero una putada. Viste, che, boludo, la verdad es que estaba Horatius tomando un ferne con coca y lo mandó encima, la mandó al pelo. Y hoy el tema agua y las cámaras yo no lo llevo muy bien. No, no, no lo llevo muy bien. No, no. ¿Y la Osmo? Y la Osmo, señores. La Osmo es una grave, grave noticia que aquí creo que os lo vamos a tener que enseñar lo que pasó. Señores, hoy es un día triste. Hoy es un día que estamos de luto. Sí, sí, estoy muy afectado. Os tengo que informar que la Osmo ha muerto. Lo que escucháis, la Osmo ha muerto. Iba en el quad con Luquitas, íbamos a todo gas grabando a Valen y a Zubasti y en un momento en que ya no podía grabar más porque ya no me podía pillar porque ya íbamos a todo lo que daba, me la he guardado en el bolsillo de la chaqueta, no he cerrado bien el bolsillo y en uno de los botes ha saltado y ha salido volando, chicos. Ha volado como 4 o 5 metros y ha caído directamente con el gimbal hacia abajo. Me ha bajado el quad, la he cogido, la he probado, la he encendido y no responde. En todos los eventos de todas las carreras siempre hay bajas y yo que soy un poco gafe como en San Juan también, pues pasa lo que pasa. Vamos muy a gas, vamos muy a tope y siempre hay secuelas, siempre hay consecuencias y en este caso la ha pagado el equipo. Así que chicos, nos podemos despedir de esta gran cámara porque no creo que vuelva a funcionar. La intentaré arreglar pero no confío. Así que aquí os dejo con las últimas imágenes que he grabado y entre todos recordemos todo el placer y todo el gozo en imágenes que nos ha dado este pequeño cachivache. Ahí va. Un momento, un momento, un momento, un momento. Señores, señores, señores. Esperad, yo no podía soportar el hecho de haber jodido la Osmo. No me lo podía, no me lo podía, no podía, no podía con eso. Y entonces ahora estamos en la etapa 6. Ayer por la noche, al acabar el vídeo de la etapa 5, a las 12, 1 de la mañana, no me acuerdo qué era, cuando mientras se subía, me fui a los mecánicos, le pedí una llave Allen, desmonté la Osmo y, queridos señores, que está arreglada. Además lo tuve casi en silencio porque Valen, Ivón, Lacaz, Sergio y Nico estaban sobando y me puse ahí rollo trabajo de chino con el frontal dentro de la cabaña a arreglarlo poquito, poquito, poquito. La desmonté el gimbal entero, como os podéis imaginar, es un trabajo de chino porque están todas las piezas encajadas como a presión y al desmontar todo me di cuenta que había un metal que se había doblado que era lo que rozaba el gimbal y uno de los sensores estaba jodido. Lo arreglé, me fijé, lo monté y al montarlo me cagué en su puta madre porque volvía a no funcionar. Entonces tuve que desmontarlo por segunda vez. Cuestión, me estuve como dos horas y pico, he dormido tres horas, bueno, llevo durmiendo tres horas todas las noches así que, señores, está arreglada. Pues venga, al menos dentro de la tragedia una cámara que la hemos salvado. La tragedia ahora es que seguimos aquí, llevamos no sé cuánto rato y sigue la cola. Con lo cual yo creo que el siguiente vídeo ya lo vamos a hacer desde La Habana época histórica para llegar a Cuba, época histórica para participar en esta Titan Tropic justamente con todas las despedidas a Fidel, etc. Y ahí vamos, ya lo sabéis, con el equipo GAES. Y hablando del equipo GAES, por cierto, tenéis hasta el 19 de diciembre que luego, ay, San Juan, que no avisaste, no avisaste. ¿Queréis 6.000 euros para vuestra aventura, reto, prueba, carrera, sueño deportivo? Pues coño, que ya os lo he explicado, que estamos ahí justamente con GAES, en las becas Persigue Tus Sueños y que tenéis hasta el 19 de diciembre para presentarlos. Así que estos días, como estaremos ahí con todo el equipo, ya os iremos hablando de las becas y os iremos recordando que hay un deadline y que como no os presentéis, luego a tomar por...